Hasta llegar, en los brazos de mi salvador, el enemigo, luchando esta peronada, para destruir lo que Cristo hizo en mí, pero en su nombre yo he vencido, y por él volveré hasta llegar. A su nombre, y si es quien avanza, debo correr. Un, otro marido, dos, 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 vamos a ver, muy bien. Los que estaban ya, en la parte de afuera, díganme los que están en la zona, y Señor, el señor Jesús, Puedo correr hasta llegar a la meta que me tiró Puedo correr hasta llegar a los brazos de mi amor Por favor al perdón el vino Puedo correr hasta llegar a la meta Puedo correr hasta llegar a la meta que me tiró Puedo correr hasta llegar a la meta que me tiró No me voy a llegar, no me voy a llegar Tan amén, no me voy a llegar Me vuelvo con ti hasta llegar Quiero pecarlo de mi amor A su nombre Cuando son los niños y a su nombre Eres la misma niña, no me voy a llegar A que me hagas el Señor de mi A que me hagas el Señor de mi A que me hagas el Señor de mi Te voy a llegar, no me voy a llegar Te voy a llegar, no me voy a llegar Te voy a llegar, no me voy a llegar Te voy a llegar, no me voy a llegar Te voy a llegar, no me voy a llegar ¡Gracias!